Al inicio de los tiempos, las personas en situaciones de discapacidad, ya sea visual, auditiva, física, intelectual, fueron brutalmente afectados por estereotipos que no encajaban ante un modelo de derechos, un modelo de equidad. Fueron sus derechos totalmente vulnerados, ya que muchas veces se les condenaba a muerte y se les marginaba socialmente a un punto de exclusión evidenciada. Cruel, muy cruel. No fue sensato ni dentro de los cinco sentidos todo lo que ellos sufrieron alrededor de los tiempos. Muchas tribus los usaban como sacrificios. Muchas otras comunidades también sentían que ellos solo eran para hacer ciertos trabajos denigrantes. Otras comunidades también definían que ellos estaban hechos como para repeler demonios y usarlos de escudo protector ante las guerras. Y entre otras variantes muy impactantes y terribles que nos ayudan a poder entender por qué todavía no llegamos a comprender y a derribar ese estereotipo que las personas con discapacidad son personas. Simplemente tienen diferentes capacidades y pueden aprender. Y lamentablemente, como resultado de esta marginación, se han visto brutalmente afectados psicológicamente y no han permitido insertarse a la sociedad de manera adecuada y de manera cotidiana como todos nosotros. Gracias.